¿Se escuchó, no? ¿Lo puedo repetir para la gente que no lo escuchó? ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco de abajo. Ya, entonces lo que dijo ella es ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Eso es lo que dijo. ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y se ríe con esa risa de mierda Y después dice Y yo voy a tomar palco. Y yo voy a tomar palco. Eso es lo que dijo. Y yo voy a tomar palco. ¿Qué significa eso en buen chileno? Porque se... ¡Ay! Que salió a explicarlo después diciendo No, es que yo no voy a ser presidenta Y yo... Ya. El palco se le llama... A ver, en el teatro Está... Está... Por así decirlo El lugar más acomodado En el cual tú puedes ver una obra de teatro O una ópera o en un teatro Es el palco El palco es esta como cuestión privada Que está como a los costados Si Draco Malfoy Fuera a la ópera Probablemente su familia estaría en el palco Eso fue lo que dijo Y después Jimena Rincón salió dando La siguiente declaración Esta fue la declaración que dio Jimena Rincón Por este impaso CNN Chile Disculpe que le insista En términos de lo que ocurrió Al interior de la sala Si nos pudiera reiterar la explicación En torno a qué contexto Fue el que realizó este comentario Al momento de que se quedó abierto el micrófono Si yo estábamos viendo El tema de las inadmisibilidades Y admisibilidades El próximo parlamento Un parlamento que está El Senado al menos está 50-50 Y lo que yo dije Es que el próximo gobierno Lo va a tener muy difícil En este tipo de discusiones Y que a mí no me toca decidir Voy a estar al frente Como una senadora más Y no me va a tocar administrar Este tipo de situaciones Que van a ser complejas El gobierno cuenta con mi respaldo Se lo he manifestado Ser presidente el día de hoy Y no hay más que explicar ¿En ningún caso se ha arrestado De colaborar con el futuro gobierno Al momento de tomar palco Como lo señala en ese comentario? No, me refería a que no me toca a mí Decidir como presidente del Senado Ustedes saben que mi cargo Dura hasta el 11 de marzo en la mañana Muy temprano En que se provoca La elección de la nueva mesa del Senado ¿Y qué discusión se estaba dando Precisamente en ese momento En el Senado que motivó el comentario? No, estábamos discutiendo La admisibilidad o no De una moción específica Del Senado Y ustedes vieron que se pidió La palabra por cerca de 10 Senadores y Senadoras Para hacer los puntos Sobre la materia Lo que, bueno Va a ser parte del debate En el próximo Senado Que va a tener 25 senadores de gobierno Y 25 senadores de oposición Perfecto Muchas gracias Bueno, ahí estaban las palabras Entonces de la senadora Jimena Rincón Referente entonces A la aclaración Sobre lo ocurrido al interior Ya, esas fueron las declaraciones De Jimena Rincón Entonces, ahora ¿Qué pasó? Para actualizarnos con el CAWIN El primer encuentro Entre Rincón y Boric Tras microfonazo Entonces Aquí Al parecer Se sentaron uno Al lado a lado Y Al parecer Habrían finalizado La tertulia Con un abrazo No sé si está acá Pero hay un gesto Ahí de reconciliación No sé si está acá Al parecer